Estamos en directo en Alcaná, en Tarragona. Una auténtica marea ciudadana ha salido hoy a la calle para exigir el desmantelamiento de la plataforma Castor, Castellón, Peñisco, Lavenicarlo, Pinaros. Pero también se han sumado otras poblaciones como Alcaná y poblaciones vecinas que piden el cierre. ¡No alcanza! ¡No alcanza! ¡No alcanza! Su enfado va más allá porque aseguran que las autoridades no les informan de lo que está ocurriendo. Yo me comunico personalmente, diariamente, con el alcalde Pinaros, con los otros de la zona. También tiene contacto directo, entiendo, con el ministerio. No sé si con los técnicos o directamente con el señor Soria. Con el ministerio todos los días y varias veces al día, como es natural. Supongo que con el ministerio también os llegaríais a reunir. Sí, con el ministerio nos hemos reunido. ¿En qué época? Uno fue en el 2008, con Ignasi Nieto Magaldi, que por aquel entonces era el secretario general de Energía. Que era el segundo de Joan Clos, que era el ministro. ¿Cómo fue esa reunión? Nosotros íbamos convencidos de que hablaríamos directamente con el secretario general. Y cuál fue nuestra sorpresa cuando entramos en la sala, en la sala de reuniones, y nos apareció el presidente de la empresa, Escalo UGS, como interlocutor de la administración. El señor Recaredo del Potro estaba con el ministro. Sí, sí, sí. Tenemos una entrevista bastante tensa, entiendo yo. ¿Qué otras cosas? ¿Por qué piensas? Bueno, ¿y este señor qué hace aquí? ¿Y qué hace allí? El secretario general nos informó en ese mismo momento de que la empresa estaba invitada por la administración y que iba a ser el interlocutor entre las partes. Para vosotros encontraros allí al señor Recaredo del Potro, en una reunión que era, en teoría, con el ministerio. Sí, sí. No era normal. ¿Y qué significaba? Entre la empresa y el ministerio había mucha mejor relación y mejor entendimiento que entre el ministerio y el pueblo, que es el que representa, así de claro. La reunión se mantuvo, se puede decir, entre nosotros y el presidente de la empresa. Exacto. La administración no intervino para decir nada. Incluso nuestras quejas, lo que nosotros queríamos que nos contestase el ministerio, se lo entregamos y el señor Nieto le dice al señor del Potro, toma, aquí tienes y ya les contestarás. ¿Qué piensas, hombre? Pues si yo le vengo a decir a usted que este señor esto, esto y esto lo hace mal, quien lo ha de averiguar es usted, no que me conteste la empresa, porque la empresa que dirá que todo lo ha hecho bien. En el año 2011 hay un cambio de gobierno con Mariano Rajoy de presidente, el Partido Popular en el gobierno y un nuevo ministro, José Manuel Soria. Y en septiembre de 2013 se hacen las primeras inyecciones de gas, unas primeras inyecciones que durante la primera semana provocan, según algunas estimaciones, más de 500 temblores. ¿Vosotros notasteis esos temblores? Sí, sí, sí. ¿Y cómo eran? Era como si te pasa una máquina de asfaltar por debajo de la casa. Hace un par de años nosotros en este programa entrevistamos a Florentino Pérez y Florentino Pérez, preguntado por el tema Castor, nos contestó esto. Una pregunta sobre un tema que le preocupa mucho a personas que viven, por ejemplo, en la zona de Castellón y de Tarragona. ¿No será lo del proyecto Castor? Sí. ¿Qué casualidad? Pues yo le tengo que decir que se creó una alarma que no se correspondía con la realidad, porque si yo le digo que no pasó nada, pues a que es difícil de entender, pero no pasó nada. Hombre, la gente estaba muy asustada. Pero se asustó por nada, porque... Hombre, había unos temblores en sus casas, yo me asustaría. No, 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 ni un temblor en ninguna casa, eso no es así. Porque ni en el mismo sitio donde es el epicentro, que es en el mar a 25 kilómetros, pasó nada. ¿Qué os parece? Pues, con el respeto que me merece este señor, que él no tuvo con nosotros, porque para mí, oír, claro, él estaba en Madrid, él como estaba en Madrid, aquí no pasó nada. En principio, si él va de epicentro, es que algo hubo. Yo no sé lo que hubo en la planta, porque allí no estaba, pero sé lo que hubo aquí. Y sé que no dormí. Y sé que hubo gente, mucha gente, que en el maletero tenía una maleta, porque tenía niños. Este señor no tiene respeto con nosotros, nosotros lo tenemos con él. Sí, la verdad es que hay veces en las que la vida, uno tiene que ser coherente con lo que, aunque tengas intereses económicos, tienes que respetar también lo que es la seguridad de la gente en un proyecto de este tipo, ¿no? Y eso, bueno, eso no tiene calificativo posible. Después de diez años de lucha, ¿qué conclusiones sacáis de todo lo que habéis vivido? Que el sistema no funciona. Que realmente hemos pasado a ser servidores de grandes compañías, de grandes intereses, que manejan también lo que son las administraciones, de algún modo a su antojo, con sus intereses, y que la administración, por sus propios contactos, intereses también, que pueda tener, pues deja hacer. El que manda tendría que estar para ayudarnos a nosotros. En nuestro caso, en el CASTOR, hemos visto todo lo contrario. Cuando les decimos, oiga, aquí hay un peligro de un terremoto. Que no vayan a la empresa a decirle, contesta. Oiga, si yo voy a 120 y me multan, y en lugar de hacer caso al aparato que me ha multado, me lo preguntan a mí, yo diría, 120 a 68. Normal, lo que hizo la empresa. Le decían, ¿habrá terremotos? No, porque esto no hay terremotos.